Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Scarlett? Sí, muy bien. ¿Cómo le ha ido Scarlett? Bien. ¿Sí? ¿Usted cree en eso de los polos positivos o negativos? Sí, un poco. Él no. Yo no, yo no creo en eso. No, hombre de medicina no cree en eso. No, eso es energía. ¿En serio? No, yo respeto a las personas que creen en eso, ¿no? No, lógico, yo también. Buena atención romántica porque hay celos. ¿O no? Pues no es que sean celos, pero si uno se está conociendo y de repente... ¿Y dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues no es que sean celos, o sea... No, pero estamos en grupo, o sea... Uno siente desinterés. Pero si no le importara, no se lo diría. No, pero es que se supone que está aquí porque le importa. Bueno, entonces... ¿No? Algo hay. Regresé al palco, usted. Scarlett. Usted está sola por acá, pero quizás llama a un hombre sin amigos. Y quiera conocerla. Si anda pronto, antes que se vaya usted, la podemos llamar y tener aquí... Claro que sea. ¿Sí? Sí. Scarlett, al 786-266-9900. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Veo a